Venga, vamos con el día 24. Efecto soleado, ¿no? Soleado. La comida en el secador tiene 0% de probabilidad de pudrirse durante la noche. Ok, está, termina ya. Ya queda un poquito. Seco 69%. Y me lo va a robar, porque lo voy viendo. Vale, estamos estudiando el hacha de acero. Estamos cogiendo a... Porque no hace falta, pero en la mórbola. El mismo nivel que es el de... 39... 24... No. 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 Yo creo que así termina, ¿no? Y le meto aquí este para que pueda un poco de piedra. De... sí, de piedra. Venga, vamos a hacer la primera parte así. A ver qué tal. Hay que recordar que en 4 veces hay 30 estantes. Aquí cogemos... Nos detallamos. Si me fallo, no apuesto a recoger fruta. Dejo el trimestrado. ¿A cuántos tenemos? Nueve. Buñamos, traía. Aburrido. Y relajado. A ver cuántas piedras hay. Sube de nivel. Una piedra. Y una de arriba. Hay que aumentar el poblado para poder recuperar aquello. Sube de nivel. Perfecto. Toma. Casi toda la playa. Se rompe la pierna. Se rompe la pierna y combate. Vamos a por los asaltantes. No. 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 ¡Hah! 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 ¡Oh! ¡Oh! El dolor del golpe ese. Salud, venganza. Salud, no deja a la niña abierta. La niña estaba empujada antes de la pelea. Vamos a intentar curar la herida a la niña. Tengo vendas. Tengo dos. Vamos a ver los niveles primero. Acróbata ridículo. Esquivar e iniciativa. Menos resistencia de estado. Minando consigue más experiencia. Esquivar e iniciativa. Esquivar e iniciativa como que me da igual. No quiero precisión. Unidad. Esquivar e iniciativa. Esquivar e iniciativa. Unidad. Va a poner este porque asim es más ridículo que las heridas. Como siempre hemos sucedido. Para los días. ¿Viene una para los dos, otras? Tengo una. Ahora nadie más. ¿Lo curamos? Sí. ¿Ya ven con enfermedad? Nada. Vale. ¿Cómo estamos los estados? Bueno, vamos a ver. Esperemos otro saltillo este aquí y de aumentar la falta de marea. Sincronización Andrea Oroz Nos vamos a construir nuestro turno para conseguir la madera necesaria para poder hacer aquella. Aquí pondremos a esta. Aquí pondremos a minar a este. Es que este no hace falta que siga pescando, se me va a pudrir. A ver... El tema hice ahora. Ahí nos está cogiendo algo. Esta que tiene cara la parcela. Es que los ha explotado un montón estas cosas. Venga, otra vez. Niña. Sube de nivel la madre. Y... ¡Hala! Me deprimimos bastante. Aumentamos la colección, seis frutas, una postificación y siete frutas. Otra vez más que vamos a hacer la colección de colantes. Tienes ni una, cinco cañamos y dos semillas. Tío, este está reventado. Tienes ni una, cinco cañamos y dos semillas de fútura. Tienes necesarios para hacer lo que sea. 100%, una puesta. Siempre se fractura la pierna, ahora no se quede despacio, no la tira. La pierna con las patas, pues no se lo cura. Aquí tengo plantas suficientes. Vamos a tener que agarrar patas chulas. Esta es más diez de elaboración y gana menos experiencia. Manejo de bestias. Me compro este que es gratis. Tiene penalización o más precisiones, porque tiene que pelear. Vamos a poner un poco de agua más. Vale. Bueno, ya investigaré todo esto. Vamos a poner un poco de agua. Vamos a poner un poco de agua. Vamos a poner un poco de agua. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.